¿Quiere casarse en unos 15 años? Estamos a los órdenes Quizás no nos conocen por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años nos tiene aquí desde Facebook, señor? Que ninguno ¡Lévate la mano! ¡Nadie! Hay que simplemente por eso estar bien ¡Amén! Así es que Nos pueden tener aquí por ver Ramírez Y para nosotros Jesús Ramírez ¡Mil fácil! Ven y Ramírez La verdad es que el sinistra es la... Ok, necesitamos volver a Ramírez Y para nosotros Jesús Ramírez Así es que la checamos todos Incluido mi esposa Mis hijas a mí A ver papi que tienes por aquí Así es que Son bienvenidos Espero que Mande solicitudes Para siempre los hacen con el Señor ¡Amén! ¡Y eso dice! ¡Eres en el ojo! ¿Sabe por qué? Miren, escuchen bien Esto es un universal No me equivoco Pero sabemos que hay alguien Como que quisiera meter Que no hubiera nada ¿Cuánto sea el amén? Pero ¿qué decimos siempre? Ya está, ya está repetido Pero déjeme decirle Que no es fácil Hay veces que Como uno quiere Como es el dicho Que digo yo No quiero a veces tirar la coalla Pero ya está repetido Vamos en amén ¿Qué es el dicho? El elmo Así es que ¡Golos hermanos! ¿Cuánto sea el amén? Amén! Ayer y yo Porque eliego Como lo he Que no es Como el Ayer y yo Allanera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!